Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les presento Ragnarok M, Eternar Love. Bueno, este juego ya ha sido lanzado recientemente, bueno, su versión global, ya se puede jugar pues de una manera óptima. Y nada, vamos a revisar. El único detalle que sí tiene buena cantidad de peso en gigas, o sea, creo que si no me equivoco son 3 o 4 gigas en total. No estoy tan seguro, habrá que revisar el tema de aplicaciones en ajustes de su dispositivo. Y pues bueno, a ver, voy a empezar de una vez a explorar todo este tema, vamos a ir de una vez allá a tocar la pantalla. Y vamos a ver qué tal me va todo esto, ¿no? De momento no tengo personajes ni nada por el estilo, vamos a crear un nuevo personaje. Este juego, a ver, el Ragnarok es conocido en la Google Play, tanto en PC también, si no me equivoco, o sea, es un juego que tiene historia, que tiene historia. Y nada, a ver, tenemos varias clases, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al Hunter, que tiene su mascota. Tenemos también a lo que es este, a ver, ¿qué es este? El Priess, el sacerdote, ¿no? Me imagino que este será una especie de sanador o algo así, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a este amiguito que se llama, bueno, este es el Blacksmith, que vendría a ser, a ver, por el ícono que tiene ahí, me imagino que será alguien que usa la fuerza, ¿no? Un guerrero o algo así. También tenemos por acá, ¿cómo se llama este? El mago, ¿ok? Wizard, este sí hace daño, a diferencia del Priess, que es más para sanador. Está bastante bien el juego, me gusta muchísimo, o sea, me ha gustado en el tema de todo lo que tiene, ¿no? Este es el caballero, ¿sí? El guerrero, no el guerrero, no, el caballero es este. Bueno, usa la fuerza también y me imagino que tendrá poderes especiales, ¿no? Bueno, esto no es un sanador definitivamente, el sanador está el Priess. Y por último tenemos al Assassin, ¿no? Al típico pícaro, al asesino, al que siempre para con sus dos cuchillas o sus dos dagas, ¿no? Podemos seleccionar femenino, masculino. Podemos también modificar el cabello. No hay tantas opciones, pero bueno, tenemos las básicas. Y el color, ¿no? Algo simple y sencillo. Vamos a ver, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál de estos? A mí siempre me ha gustado ser alguien, pues, a distancia, o sea, alguien que usa la agilidad, ¿no? El asesino o el junte, ¿no? El cazador. Este, pero, pero, pero esta vez voy a crearme un Priess. ¿Sí, amigos? Un sanador. Voy a usarla, vamos a ver acá. A ver, a ver qué peinado le dejamos. Vamos a ver, ¿este estaría bien? O este, ¿este estaría bien? Me gusta bastante así. Y en color, pues, un color rojo estaría bueno, ¿no? O este color está bien. Me gusta muchísimo. Vamos a buscarle un nombre. No le puedo poner Juanjo RC, así que vamos a usar mis típicos nombres como Sasha o Astoria, ¿no? En este caso, Sasha. Vamos a ver si se puede. Listo, amigos. Hemos empezado. Y el mapa, a ver, es bastante grande. Tenemos acá varias personas también, ¿no? Esos son jugadores reales. Ojo con eso, no fake. A ver, antes de empezar con las misiones o cositas así, ¿no? Para detallarles. Vamos a explorar el juego un poco, la interfaz. Y vamos a ver todo este tema. Creo que está en inglés, o sea, no hay otra cosa. A ver, vamos a ver qué es esto. Base. Ok, esta es la experiencia, me imagino. Ya hay enemigos para matar por ahí. Acá tenemos un pequeño pueblo, vamos a ir para allá. Se maneja pulsando el tab en la pantalla, ¿sí, amigos? A ver, quiero ver dónde están las opciones del juego. A ver, vamos a ver un ratito esto. A ver, acá tenemos opciones. Perfecto. En opciones tenemos música, sonido del juego. Este, tenemos idiomas, acá está. Ah, no, este es el idioma del juego. Pero no podemos, este, idioma, o sea, cambiarlo, ¿sí? O creo que sí, vamos a ver. Resolución, este, bueno, lo dejo ahí nomás. Screen Saver, no sé qué es esto de acá. Lo voy a quitar. Display Players, voy a dejarlo en Medium para que se vean algunos jugadores. Le quito el nombre. Display Character, no. Este, casco, no. No me voy a quedar con el casco, la espada, sí. ¿Qué más tenemos acá? Pues varias cositas, ¿no? Efectos. Este, a ver, ¿qué tenemos por acá? Outline Effect. No sé qué es eso de ahí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ok, esta es la línea del borde del jugador. Especial Efectos, a ver. Y si lo coloco. Pues no, lo voy a dejar. A ver, este Figure Chain, ¿qué es? Lo voy a dejar ahí. El Tune Lighting. Ah, perfecto. Eso lo voy a quitar. Y la Outline la voy a colocar, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Pues nada, de momento nada. Eso es todo. Voy a dejarlo así como está. Ah, ok, acá está el idioma. Bueno, no, ahí hay portugués, inglés, chino y el otro me imagino que será coreano. Bueno, de eso, ¿no? Español, ojalá que pronto lo hagan. Luego, este, claro, no estoy conectado a una cuenta si no me equivoco. No estoy conectado. O sí. Bueno, no tengo idea, amigos, pero venga, vamos a darle una vez. Tenemos por acá el personaje. Estas son sus características, o sea, el nombre. Tenemos acá lo que es el ataque, la defensa. Estamos bien bajitos. No tenemos nada de momento. Ah, y podemos subir puntos, ¿sí, amigos? Por ejemplo, yo soy Priess. ¿Qué necesitan los sanadores? A ver, amigos, ustedes, ¿qué me dicen? ¿Intelecto? Este, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Si no me equivoco, un poco de vida también, ¿no? Con respecto a la jugabilidad, no hay un joystick, así que... Ah, no, sí hay. Joder, miren. Hay un joystick y también podemos movernos pulsando a la pantalla. No lo había notado. Vamos a matar, a ver. Vamos a ver si hay algo por aquí. Es que todos están peleando, joder. Y no dejan nada. Ah, este es más fuerte. Joder, me los está quitando toditos. Vamos a ir por las misiones, ¿sí, amigos? ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Tenemos la bolsa. Acá tenemos todo el equipo, como verán. Y se pueden mover, ojo con eso. Miren, no me había dado cuenta de esto. Tenemos ropa, también tenemos skin. Este, bueno, las estadísticas del personaje. Y de momento no hay nada, pero sí nos han dado... Ah, ok, ok. Esta es la bolsa de las misiones. Armaduras, no hay nada de momento. Todo está vacío. A ver, tenemos acá party. ¿Ok? Para los que quieran. 1 al 99. ¿Esto qué es? ¿Esto es clanes o qué? Bueno, no sé. Creo que estos son clanes o parties. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Evento? Evento de momento no sé qué hay. Este juego ha sido lanzado hace poco. O sea, no tiene tantos días de haberse lanzado oficialmente. O sea, su... Digamos, de manera global, ¿no? Como les digo. Me está gustando mucho este juego. Vamos a ver si de repente creamos una build o algo. Para empezar, ¿no? Vamos a matar a estos. A ver, quiero quitar esto. Quiero quitar esto. Vamos a ver. Perfecto. Miren, lo podemos matar. Y a ver si encontramos algo de armadura. Genial. Ah, ok. Dándole solo una vez, lo ataca, ¿sí? No hay que presionar a cada rato. A ver, venga. Perfecto. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está bien, ¿no? Pero tiene su peso, ¿eh? Tiene su peso. Y experiencia, ¿cuánto nos dan? A ver. Bueno, sí. Subimos normal. Tenemos un poco de monedas. Genial, genial. Me está gustando. Me está gustando el jueguito. Está genial. Muy guapo el juego. Tiene su chat, como verán, disponible. Listo, hemos llegado. Vamos a avanzar un poco. Venga. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿a dónde nos manda ahora? Por acá. Genial, vamos de una vez. Fluidez, gráficos, todo está bien. Ahora, si quieren, les puedo quitar este... ¿Cómo se llama? Los bordes. Se puede acercar incluso, miren. Genial. Cuidado, cuidado que nos matan, ¿eh? Cuidado que nos matan. Venga ahí. Listo. Perfecto. 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 Bueno, amigos. He llegado a una zona donde hay bastante gente. Bueno, no los puedo ver a todos. Ok. Esas sombritas son personas. Pero bueno, lo he quitado para tener un poquito menos lag. El lag es ya por la cantidad de gente que hay. Mira, se están muriendo. Pero lo están matando gente real, ¿sí, amigos? Gente real. Bueno, solamente veo estas cositas rosadas nomás. No hay enemigos de categoría. Vamos a ir por acá un momento. Para no ser tan largo ya este video. Vamos a ir por acá. Y espero que, pues, lo disfruten el juego. La verdad está bastante guapo. Miren, más misiones hay por acá. Y ya entrando por esta parte de aquí. Ya podemos salir de esta zona, ¿no? Y ya, pues, ¿a dónde nos iremos? No lo sé. De repente nos vamos al carajo. Pero bueno, amigos. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a explorar más cosas. Voy a seguir avanzando un poco. A ver qué cosita nos encontramos. Miren este jugador. Está genial. Está genial esto. Se ve bien. Pero bueno, con la cantidad de gente que hay. A veces ocurren esos pequeños lag, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de optimización del juego. Espero que les haya gustado este pequeño video, amigos. Pequeño lo digo porque lo he recortado bastante. Estaban como 23 minutos grabando. Pero bueno, era para hacerles un breve resumen de esto. Espero que les guste. Está disponible en la Play Store. Lo único que tienen que tener es un buen espacio. Porque sí ocupa cerca de 4 GB o 5 GB, si no me equivoco. El juego en total. Vamos a ver esto qué es. Un gusanito. Vamos a darle. Me quita uno, pero no me da nada de experiencia. Así que, pues, no me sirve de nada. Yo voy a seguir buscando objetos. Voy a seguir avanzando un poco. Bueno, el tiempo que pueda avanzar, ¿no? No, tampoco le voy a dar tanto. Porque recuerden que estos jueguitos no es necesario, o sea, tener. A ver, venga. No es como un survival que tienes que estar ahí construyendo tu casa. Nada. Acá solamente te dedicas a tu personaje. Y eso es todo. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este pequeño video. Espero que disfruten este fin de semana. La pasen genial. Y un abrazo para todos. Nos vamos con unos saluditos. A ver, vamos a ver. Saluditos para los amigos. Nizazki González. MR0. Shari Zurita. Felipe. Rafael Rafa. El Tropper Gamer. David González. Y para finalizar, el amigo Milton Cavagna. Un saludo para todos ellos. Y, pues, muchas gracias por su apoyo, amigos. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a ver acá. Ponle emoción, carajo. Ponle emoción. ¿Por qué no quieres ponerle emoción, maldita? Ponle emoción. No me digas que no puede. No jodas. ¿Y no puede poner esto? Venga, quiero despedirme. No quiere. No quiere ponerle emoción. No quiere. ¿Y ahora cómo salgo de acá? A ver. No, me tienes que ponerle emoción. Venga. No quiere ponerle emoción. No quiere ponerle la jodida emoción. ¿Es en serio? Bueno, en fin, amigos. Nos vemos en un siguiente video, amigos. Adiós. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Metar, 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 metar. Gracias por ver el video.